recibir a Sara Zavag. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bienvenida. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien contentos de recibirte. Contanos esta presentación que vas a estar realizando en la sala de la experimental. ¿Cómo vienen los ensayos? ¿Cómo te sentís? Bueno, nos sentimos de maravilla. Imaginate, hoy salió el sol a pesar del frío. Lunes de mañana estamos todos acá en el rinconcito de Nico Parrillo ensayando en el fondito y súper felices, esperando un poco, nada, que se apuren los días para ya estar tocando en el escenario. ¿Cómo es el espectáculo? Mirá, vamos a estar haciendo canciones, algunas que ya hacemos, venimos cantando hace tiempo y algunas nuevas. Y bueno, no sé, tenemos una formación de banda así bastante amena. Tenemos a Nicolás Parrillo en percusión, Federico Riggi en el bajo y Martín Ibarra en la batería y bueno, yo en el frente cantando. Sara, ¿este es un adelanto, una antesala del nuevo proyecto? Esto es una antesala del nuevo proyecto, sí. Vamos a ir como trayendo algunas canciones nuevas en este show también, proyectando un poco lo que va a ser, sí, el proyecto nuevo, sí, sin dudas. ¿Es diferente preparar un espectáculo en un teatro, un espectáculo musical en un teatro a cualquier otro escenario? ¿Se preparan distinto? Bueno, para nosotros siempre una sala un poco más convencional, grande, sí, tiene un desafío distinto. Comenzando por la elección del repertorio, a veces uno se imagina en un lugar más chico otro tipo de canciones y eso, sí, hay como una preparación distinta. Pero ambas cosas son, o sea, estar cantando, estar tocando para nosotros siempre es una fiesta, así que, nada, eso. Sí, sí, hay que disfrutarlo desde cualquier lugar y en cualquier ambiente. ¿Por qué Rayo Tayo? Exacto. Qué sonoridad que tiene. Bueno, ¿viste? Rayo Tayo, la sonoridad, exacto, buscando un poco el juego de las vocales y en este repertorio nuevo hay como muchas canciones con significado, así, cosas muy simbólicas que tienen que ver con las flores, con las aves y con la naturaleza en sí. Rayo Tayo es una música nueva que, bueno, van a poder escucharla. Por eso Rayo Tayo es el nombre del show. Sí, contanos un poco más de la banda, de quiénes te van a acompañar, si vas a tener algún invitado. Tenemos una invitada que es una sorpresita, una persona a quien quiero mucho, y la banda, yo ya les conté, pero me encantaría corregir porque dije que Martín Ibarra tocaba la batería y Martín es el guitarrista de la banda. Nicolás Parrillo va a estar en la batería, eso sí, en la percusión, y Federico Riggi va a estar tocando el bajo. Todos hacen coros conmigo, o sea, también participan como cantantes. Este sábado 18 de junio, entonces, ¿qué dicen? Perdón, ¿no interrumpí algo? Ellos se ríen porque yo digo que ellos cantan y cantan muy bien, y ellos visten cómo es, es el chiste interno. Ellos, nosotros vamos a estar este sábado en la Experimental de Malvin, a las 20 y 30, 18 de junio. El día del cumpleaños de Paul McCartney. El día del cumple de Paul McCartney. Muy bien, buen festejo entonces. ¿Y las entradas por dónde se pueden adquirir? Las entradas están por Ticantel, se puede adquirir, hay dos por uno, por la diaria y también por el Club Malvin, por socio del Club Malvin. Bien, Sara, antes de que... Bueno, hay opciones y los esperamos. Bien, y antes de escucharlos cantar, ¿proyectos de aquí en más después de esta presentación que van a estar haciendo? ¿Cómo viene el resto del año? Mira, yo estoy en un proceso de grabación, estamos como armando ese proyecto nuevo de que estábamos hablando recién, y la grabación lleva mucho tiempo. Más en mi caso, yo me tomo mis tiempos, así que sí, se vienen cosas nuevas, y siempre también, ¿no? O sea, los músicos acá estamos siempre entretejiendo con otros músicos y con otros proyectos de otros, así que por suerte la pandemia está... No te voy a decir que está parando porque sabemos en qué estamos, pero bueno, a nivel musical empezó a moverse un poco más la cosa y están habiendo cosas, sucediendo cosas, y bueno, estamos en eso, fluyendo. Totalmente, eso es importantísimo. Bueno, ¿qué nos van a cantar? Vamos a cantar un poquitito de Rayo Tallo. Dale, nos escuchamos. ¿Parece? Dale. Muchas gracias. Un abrazo. Una mariposa, posa sobre el tallón, una mariposa, posa sobre el tallón. Una mariposa, posa sobre el tallón, una mariposa, posa sobre el tallón, una mariposa, posa sobre el tallón, Una más Una más Una Ahí se fue Muy bien Bueno, sábado 18 de junio Entonces 20 y 30 en la sala La experimental, muy bien Pronto, damos vuelta